Esta noche lo hacemos en Coronado, donde se revivió la discusión por la discriminación racial. Todo esto tras aquel incidente de lanzamiento de tortillas a jugadores hispanos en un juego de básquetbol. Pero, ¿en qué se basó esta discusión de esta noche y qué busca? Bueno, Guillermo Méndez estuvo allí y nos explica, nos enlazamos con él ahora mismo. Guillermo, adelante, buenas noches. ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas noches. Efectivamente, opositores afirman que el programa No Place for Hate o No Lugar para el Odio que implementó el Distrito Escolar de Coronado es una versión disfrazada de cierta manera de lo que es la teoría crítica de la raza y que crea división entre los estudiantes. El programa imparcial de la Liga Antidifamación No Place for Hate fue implementado a finales del 2020 en los planteles educativos del Distrito Escolar de Coronado, un programa con la intención de evitar y erradicar el bullying. Crear un ambiente en el colegio, en la escuela, donde todos los estudiantes se sientan aceptados como son. No importa si es su raza, su religión, su orientación sexual, que haya un ambiente de aceptación y de respeto. Según Mónica, 200 escuelas en el condado han implementado dicho programa liderado por estudiantes, obteniendo buenos resultados. Y el objetivo del programa es precisamente no dividir, sino crear un ambiente donde todos sean respetados. Sin embargo, para otros como Carl DeMaio de Reform California, se trata de un programa que es similar a la teoría crítica de la raza, la cual está diseñada para explorar el impacto que ha tenido el racismo sistemático en nuestra sociedad. El expolítico lo entiende como que aquellos que son blancos tienen el privilegio blanco y son agresores, mientras que los que no son anglosajones automáticamente son las víctimas y eso divide a la gente. Por lo que llevó a cabo este foro especial en el Centro Comunitario de Coronado, como inicio de campaña contra el programa No Place for Hate y las clases de teoría crítica de la raza, cientos de personas asistieron, incluyendo una miembro de la mesa directiva del Distrito Escolar de Coronado. Stacy Kesey agregó que esto está quitando de un currículum fuerte estructural, los estudiantes necesitan matemáticas, ciencias, lecturas y clases avanzadas, no necesitan una organización política infiltrando a los estudiantes. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con ellos, como esta madre de dos alumnos de Coronado, Quien dijo estar a favor del programa y que es algo que ya debería de estar enseñándose en los salones de clase, agregó que aquellos que no creen en el racismo sistemático se van a oponer a este tipo de programas o currículums. Bueno, y ahora se espera que los opositores se manifiesten aquí en el Distrito Escolar de Coronado este jueves durante la reunión de la mesa directiva para exigirles que reconsideren y eliminen dicho programa. Esta información que les tenemos, Guillermo Méndez, Univisión San Diego.